segunda parte del contacto Miguel contigo el tema del autogolpe que ya hablamos del tema del golpe antidemocrático en la primera parte de este contacto de este martes 6 de abril de 2024 para lo cual tuvo un rol protagónico vocería de primera línea a nombre de la comunidad internacional Gustavo Petro y esto va a traer consecuencias repercusiones la gente no le cree mucho a Petro no pero ha dicho lo que ha dicho y yo les comparto la deducción en la que estoy Petro no de cuenta propia él solito no lo iba a hacer esto está como una seguidilla y repito no pierdan de vista a Emmanuel Macron no perdamos de vista a Emmanuel Macron y creo que el momento mundo en este instante es extremadamente importante evaluarlo como es no es verdad que los líderes del mundo libre y democrática este no no distingan entre quién levantaría el teléfono para negociar recursos apoyos estratégicos de recursos y cosas por el estilo en Miraflores no 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 ves que no se trata de una lucha entre iguales no se trata en una lucha entre gente honesta decente respetuosa de los derechos humanos bandera de libertad y de democracia y gente que viola los derechos humanos investigada por crímenes de lesa humanidad y aliada con los enemigos del mundo libre y democrático nada más pues nada más entonces ciertamente yo no les estoy diciendo hey ahora este convirtámonos en fans de Gustavo Petro no yo no dije eso es más conté hace algunos minutos el tema de Gustavo Petro aprovechando esta circunstancia para es como que tengo un machete y le saca filo por los dos lados y darle a los suyos porque ha prometido una asamblea constituyente que es muy peligrosa independientemente de que haya dicho que no es para reelegirse para perpetuarse en el poder sí pero es que antes dijo Gustavo Petro que no iba a convocar nunca una asamblea constituyente dicho lo cual voy ahora al tema del autogolpe lo que ayer sucedió con las nuevas acusaciones sexta trama de parte de la dictadura y el narrador yo me imagino debería ponerse ya que se pone unos trajes así al estilo padrino gánsteril aunque creo que ayer no tenía pero tiene unas solapas que es una vaina así ya parece la novicia voladora una cosa así como estos amados debería ponerse unos faralados así ponerse un peluquín así este Tare William Sapp para que haga bien su papel de narrador para la ópera tragicómica de los magnicidios frustrados ayer habló de un sexto desde el año 2023 para acá vamos a sacar la cuenta cuáles son el primero el de 2023 los dos más famosos de 2023 inicio de 2024 el del supuesto asesino de la viñeta supuesto este este mesero que iba a acabar con la vida del ministro padrino lópez y de la vida de nicolás maduro los iba a secuestrar primero y tal luego brazalete blanco donde han metido a raimundo y todo el mundo por cierto que roció san miguel el colmo de los colmos más de 50 días secuestrada sin acceso al debido proceso ya la fiscalía esa esa misma fiscalía del el opereto operado Tare William le presentó la acusación sin que hubiese ella podido nombrar juramentar formalmente a sus abogados defensores no así miren eso eso es como el chiste ese viejo creo que en alguna oportunidad lo compartí con ustedes en el coliseo romano llevaban allí a los esclavos y tal y entonces la cosa era tan terrible porque era un esclavo gladiador de esos durísimos y entonces lo enterraron hasta el cuello en la arena pum y le sueltan los leones y salen los leones y el tipo con que más iba a defender pues tiraba morderle las patas a los leones el pobre gladiador y desde allá entonces el César y su séquito todos embriagados iban a llegar y le decían pelea limpio desgraciado pelea limpio qué barbaridad así más o menos es la cosa con los presos políticos en Venezuela caso de Rocío Sanmiguel no le dan permiso no le permiten oigan nombrar a sus abogados y ya le presentaron la acusación desgraciados es que son pero bueno Tarewilham entonces va por la sexta las primeras tres eran esas de 2023 inicio de 2024 las más famosas el de la viñeta el asesino de la viñeta como le llaman luego brazalete blanco donde metieron a Rocío Sanmiguel y a tanta gente más y también a los de 20 de Venezuela eso los embutieron ahí en brazalete blanco luego el el cuarto es el de Monagas donde agarraron a a gente de la causa R dos personas que iban a acabar con la vida del comandante en jefe ese es el cuarto el quinto episodio de la trama ayúdenme ayúdenme este tuvo que ver con el acto del 25 de marzo en la plaza Diego Ibarra para el día de la postulación oh cerquita llegaron dos tipos con unas pistolas no hoy eran directores políticos nacionales de 20 de Venezuela pero que imbéciles verdaderamente quien les cree eso se les salió miren además todo el chorro evaba delante de toda la comunidad nacional e internacional nadie les cree resulta que uno de los tipos está relacionado con gente afín a a Diosdado cabello ¿no? tipo de apellido hostos creo y además le sacaron a relucir toda su militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela y tal esa era la quinta trama la sexta trama la de ayer donde le dan a Caracol Televisión ¿por qué? porque publicaron un reportaje en el que se denuncia una operación de esbirros de Venezuela en conjunción con fuerzas subversivas en el caso de Colombia y en el caso de Colombia para pescar detener y traficar hacia Venezuela a enemigos políticos de Nicolás Maduro pero la operación dicen también va más allá a otros países el caso de Chile recuerden ustedes el caso de Ronald Ojeda y el caso de este el caso de Argentina también bueno esa va por aquí la primera que les voy a mostrar tiene que ver con esto lo último de el presiden ah no esto estaba ahí ya les voy a buscar el más reciente ataque a lo voy a buscar la nueva remetida contra noticias Caracol aquí lo vamos a ver recuerden ustedes que igualito por mismas circunstancias fue proscrito el canal Deutsche Welle el canal alemán al que estos no les importa estos los tildan de neonazi se meten con el medio público alemán y cuando hablaron sobre Venezuela sobre una jurisdicción global que son los derechos humanos los líderes de Brasil y de Colombia y tal entonces dijeron no nosotros nunca nos metemos con ustedes respetamos sus asuntos internos no se metan con nosotros aquí señala la nueva remetida de Nicolás Maduro contra noticias Caracol a ver de qué se trata Nicolás Maduro remitió este lunes contra noticias Caracol tras la publicación de un reportaje sobre una conspiración en su contra a ver qué fue lo que dijo venga noticias Caracol es el tapadero de los crímenes del narcotráfico y del paramilitarismo es decir anti Venezuela anti bolivariano nosotros deberíamos prohibir ya expresamente que los dictadores sigan usando el término bolivariano eso es un crimen histórico crimen de los golpistas antidemocráticos como les llamó Gustavo Petro no 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 ellos no tienen noticias Caracol es la tapa del dedo de los crímenes del narcotráfico y del paramilitarismo es decir anti Venezuela anti bolivariano es decir noticias Caracol es decir Álvaro Uribe Vélez es decir Iván Duque es la protección del narcotráfico en Colombia ellos quedarán en el basural de la historia ¿por qué? porque han no revelado que esto ya lo habían revelado por cierto este Norvay Marín Wender Enrique esto y mucho más Sebastián Navarraes esto y mucho más Tamara Sujo por eso los metieron y los están persiguiendo ¿no? entonces a Caracol hay que caerle de esta manera y además aquí viene lo otro todo esto son signos del descocamiento presten atención de Miraflores lo traigo de la cuenta de X de EBTB el dictador Nicolás Maduro atacó a los dirigentes de los partidos que conforman la plataforma unitaria acusándolos de ser mercenarios financiados por Estados Unidos mira dale pues pero qué creatividad tan grande ¿verdad? ellos lo que quieren una contrarrevolución es decir violencia odio es un proyecto fascista neofascista y sencillamente los gringos le han dado el mando a la ultraderecha porque los gringos mandan en esa oposición mandan y ellos obedecen te puedo nombrar pero no tenemos tiempo para eso te puedo nombrar nombre por nombre de los 10 partidos de la PUP de todos sus voceros todos son nómina de los gringos todos y todas son mercenarios de los gringos no son políticos que tengan una doctrina una ideología un proyecto para el país que piensen al país que quiera una alternativa para Venezuela no sencillamente son nóminas son mercenarios y ellos insisten en el viejo esquema del odio la división el enfrentamiento interno la guarimba el zarpazo golpista tipo 11 de abril tipo 30 de abril pero no hay condiciones para eso y se los impediremos y en Venezuela va a reinar la paz y un clima electoral de plenas libertades como el que tenemos hoy plenas libertades como el que tenemos hoy paz la paz de los sepulcros si te mueves te doy un garrote si hablas mal te persigo si me disputas en una elección te inhabilito pelón dictador pelón dictador la diferencia entre un periodista y lastimeros personajes lo tienen en la actitud de este pelón que está aquí yo no tengo nada contra los pelones además me estoy quedando cada vez más pelón que el carrizo yo también ¿no? se llama Miguel Ángel Pérez Pirela él es el director de la Iguana TV vayan y busquen la Iguana TV a ver quiénes son los anunciantes en la Iguana TV igual que la vez pasada vimos quiénes son los anunciantes en esta plataforma digital montada con todos los jugueticos que yo les dije es un parto de la estructura financiera malavida de Alex Saab Venezuela News ahí donde está este Pedro Carvajalino el que armó una laraca que creo yo fue la que desató la detención por más de 30 horas del youtuber Oscar Alejandro que ya lo tengo por ahí para escuchar este parte de sus explicaciones ¿no? de lo que ocurrió estaba muy conmovido él bueno 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 ¿dónde iba? ¿para dónde iba? ¿dónde me quedé? ¿y para dónde voy? aquí estoy ¿no? este se queda ahí pero espirela eso sí dotes de intelectual buena lengua tiene ¿no? para 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 la charada para la narrativa de ellos ¿no? vayan a ver cómo se sostienen esos medios ya que están hablando de medios porque caracol mentira que de narcotráfico falso por favor los conozco eran mis aliados cuando yo gerencié las relaciones internacionales con distintos medios de radio caracas televisión en la alianza ¿cómo es que se llamaba? alianza informativa latinoamericana hoy por cierto la alianza más grande del mundo de habla en español ¿no? de habla hispana bueno visto esto visto esto yo quiero recordarles que todo va de la mano con el todo va de la mano con lo que dijo Tarek William Saab en la víspera este señor que está aquí es Orlando Avendaño él fue periodista de Pan and Post creo que ahora trabaja en Vox Media algo así y como el pleito es contra periodistas contra activistas recuerden ustedes que se inició el año con el propio Nicolás Maduro diciendo que en estas tramas no solamente estaban contestes sino partícipes los periodistas de EBTV luego de eso han dado ramalazos a diestra y siniestra entonces recuerden ustedes que Tarek William Saab ayer la coge contra Caracol contra Iván Carratún Molina y contra Orlando Avendaño yo no conozco Orlando Avendaño sé que en algún momento cuando yo mismo estuve bajo ataque sin fundamento sorpresivo e injusto de parte de personas colegas que consideraba amistades sólidas este por cosas que Dios sabe que tendrán por detrás incluso Orlando hizo concierto de esos ataques pero a mí no me importa porque eso no es lo interesante lo interesante es que Orlando Avendaño ha sido una persona crítica al régimen dictatorial de Venezuela que ha hecho uso pleno de su derecho a expresarse y que fue exhibido como un ayer por William Saab como un incitador a la subversión y me parecía extremadamente cínico óiganme que insurrección es el término exacto que por un tweet un post de X que publicó Avendaño hace algunas semanas en el que él haciendo uso de sus libertades que las tiene que las tenemos todos interpretaba que lo que se estaba moviendo en la energía que se mueve con María Corina Machado tenía potencia insurreccional y aquí voy a lo mismo yo estoy de acuerdo con él tiene potencia insurreccional como la verdad tiene potencia insurreccional o es que no nos olvidamos o mejor dicho o es que nos olvidamos de aquel dicho de valores incluso espirituales y religiosos de la verdad nos hará libres insurreccional los pueblos oprimidos tienen derecho a la insurrección oigan pero busquen ustedes la constitución de la república venezolana artículo 353 3 3 y eso fue un parto de Hugo Chávez oiganme para justificar la suya luego no supieron qué hacer con esos artículos cuando se viola el estado de derecho cuando se quiebra el régimen democrático no solamente se tiene el derecho se tiene el deber a la insurrección al resarcimiento del estado de derecho a la recomposición del estado de derecho y en esa onda a mi juicio expresó su opinión Orlando Avendaño pero quiero decirles una cosa como si no hubiera dicho unas cuantas ¿no? el colmo de los colmos fue escuchar para tratar de malponer a Orlando Avendaño a Tarewilian Saab citar algún comentario o testimonio de Popeye y no Popeye el de Olivia sino Popeye el narcotraficante colombiano dijo que Popeye Tarewilian Saab había relatado que Orlando Avendaño estaba involucrado con el tema del paramilitarismo y el narcotráfico y bueno para afianzar eso imagínense ustedes la catadura ramplona de un fiscal desviado y torcido no en vano le llaman fiscal del horror así lo hace María Corina Machado oíganme que presente una foto de Orlando Avendaño con Álvaro Uribe Vélez como documento probatorio de que es un criminal váyase muy delante al carrizo hoy no quise decir la palabra que cabe aquí pero que si te apopeye el narcotraficante no se me vaya a perder la idea presten atención fue citar a quien testimonió que en el narcotráfico colombiano estaba metido hasta la coronilla Diosdado Cabello y ustedes creen que Tarwilian Saab no sabe que Popeye testificó eso que en el narcotráfico estaba metido hasta la coronilla Diosdado Cabello cómo es que de golpe y porrazo aparece dándole crédito a Popeye el narcotraficante colombiano para tratar de desprestigiar a Orlando Avendaño y entonces ese testigo estrella no es tan estrella cuando testificó que Diosdado Cabello estaba metido hasta la coronilla en narcotráfico miren que autogolpes se están dando me expliqué he sido explícito con esto Larisa el colmo el colmo yo mismo dije no 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 es conmigo y dolió pero luego supe que habían allanado en Venezuela la casa de la familia de Avendaño y repito yo no ni lo conozco hablando Avendaño no he tenido ni el gusto ni el disgusto de conocerlo he leído su trabajo leí en algunos meses sus críticas a este servidor de donde lo sacaba que había detrás de eso me importa un carrizo cuando yo supe primero que lo estaban metiendo en la lista de conspiradores otro periodista si venga y luego cuando supe que habían allanado la vivienda familiar en Venezuela yo no eso es el colmo así que obviamente los derechos y no es solidaridad automática es solidaridad de derechos humanos solidaridad ciudadana respeto a su valor y respeto al valor y al derecho de su familia que está en Venezuela TBTV aquí lo tengo pero esto hablando de Avendaño denuncia que funcionarios del Sevini rompieron la casa de sus padres con orden de allanamiento y se llevaron varios equipos escuchémoslo venga sobre el mediodía de este lunes primero de abril un grupo de funcionarios del servicio bolivariano de inteligencia irrumpió en la casa de mis padres con una orden de allanamiento me estaban buscando entraron se llevaron los equipos electrónicos celulares etc a los pocos minutos el fiscal del régimen Tarek William Saab anunció en una rueda de prensa que había una investigación en mi contra me acusan de tres cosas la primera por un tweet que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional la segunda que me paga María Corina y que soy parte de una operación de veneno ah pero perdón discúlpeme Orlando Avendaño cuando el fiscal leyó el tweet de Orlando Avendaño que fíjense dice ánimo insurreccional que quiere decir insurreccional guerra muertos herido desgraciado y la insurrección del 92 4 de febrero y 27 de noviembre aquellos muertos aquellos heridos no valen aquella guerra aquella traición no vale y lo que hicieron durante los 25 años a partir de la coronación en el poder por vía electoral que luego traicionaron se alzaron contra la vía electoral se alzaron contra el mandato popular y todos aquellos muertos centenares de muertos miles de heridos miles de torturados miles de perseguidos no valen pero que desgracia tan cínica la de Tarek William Saab perdona Avendaño continúa usted 20 Venezuela la tercera que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia a ver esto es completamente falso con respecto al primer punto si dije en un tweet hace varias semanas que en Venezuela había un ánimo insurreccional si y no lo retiro es que el simple hecho de querer libertad implica un gesto de rebeldía de querer votar implica un gesto de rebeldía el simple hecho de querer aspirar a que hayas condiciones medianamente normales para poder elegir a un candidato querer elegir un candidato implica un gesto de rebeldía a eso me referí pero no tengo que explicarlo cualquier cosa le sirve para agarrarse e inventarse todo esto yo no he hablado de conspiración yo no he hablado de violencia yo no he hablado de nada de eso si esto es un sistema autoritario y querer ser libre es un gesto de rebeldía si señores yo estoy plenamente de acuerdo con Orlando Abendaño en eso si claro y es un periodista que ha hecho investigaciones que además fija posiciones unas neutras otras semiduras otras duras y otras extremadamente duras y tiene derecho cuando tiene argumentos para fijarlas resultamos siempre perseguidos yo recuerdo por allá en aquellos años conspiración incitación a rebelión instigación a rebelión militar delitos contra la seguridad de la nación Diosdado Cabello de por medio ante la fiscalía contra el periodista ese Miguel Ángel Rodríguez bueno amigas y amigos luego explicó este Orlando Abendaño lo risible que resulta el tema de su financiación por parte de 20 Venezuela cuando Nicolás Maduro dice que son todos me incluiré unos mercenarios y tal y cual anda a buscar donde está la prueba estamos financiados por la DEA la CIA ExxonMobil todo todo se les ha ocurrido todo ellos ladrones de todos los recursos se financian con los recursos de todos los venezolanos venezolanos que han sido forzados a una diáspora por la crisis tremenda que vive nuestra nación luego el del tercer punto sobre su fotografía con Álvaro Uribe pues con todas las razones mediante las cuales tuvo contacto con Álvaro Uribe pero además expresó libremente yo también lo expresaría yo no he tenido el gusto más que de hablar y si entrevistar yo si entrevisté a Álvaro Uribe en varias oportunidades incluso siendo candidato antes de su de su primera vez en la presidencia no este era la gran revelación y a Gustavo Petro también tuvo oportunidad en varias oportunidades de entrevistarlo pero decía de Álvaro Uribe este Orlando Vendaño que era un honor más bien yo también creo que es un honor que a quien debo yo expresar dictadores de Venezuela orgullo de conocer y orgullo de retratarme con quien debo con Alex Saab con Tarek El Aysami con Nicolás Maduro a quien conocí también y con quien tuve muchísima este oportunidad de compartir opiniones más allá de las entrevistas igual que con Cilia Flores hace muchísimos años con quien con Daniel Ortega con quien con quien más con Miguel Díaz Canel Raúl Castro Vladimir Putin no 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 esos son ustedes pero quiero cerrar este caso Orlando Vendaño dejando muy claro que es deber nuestro así como hemos sido solidarios con todo el equipo de 20 Venezuela con el Rocío San Miguel con Javier Tarazona con todos los presos políticos y militares del país con los más de 8 mil casos que tienen nombre apellido historia de dolor de sacrificio casos inventariados y testificados ante la Corte Penal Internacional entonces vale la oportunidad para que todos también seamos solidarios con Orlando Vendaño periodista venezolano que está en el exterior de paso dijo oíganme ustedes el fiscal Tare William Zapp lo tenemos ubicado que hace falta más como para corroborar que tenían razón los dispositivos argumentales del reportaje especial de Caracol en el sentido de que ustedes tienen un plan de persecución de disidentes en el exterior y sobre todo y sobre todo solidaridad y muchísima atención con los familiares de Orlando Vendaño en Venezuela porque a ellos los dictadores venezolanos que les encanta tildar de neonazio de cualquier otra manera a quien les da la perra gana se les ha hecho costumbre el método nazi para tratar de golpear amedrentar acoquinar desmovilizar y anular neutralizar a los adversarios y los padres los familiares de Orlando Vendaño son los padres y los familiares de todos nosotros y a sus amigos y a sus compañeros a sus vecinos todos recuerden por favor el grito de auxilio de Dignor Hernández cuando los esbirros se le fueron encima tiene que ser el grito de auxilio de todo el país así que bueno nuestra solidaridad al colega Orlando Vendaño al almirante Iván Carratú Molina que lo van a meter lo metieron en brazalete blanco ya va para otra cosa también y en fin en fin voy a la segunda tanda me ibas a decir algo Larisa no iba a recordar lo de acércate lo de Ojeda en Chile o sea al final es lo mismo se están buscando es eso bueno es que nunca Arevalo Méndez se llama el embajador del régimen dictatorial en Chile y nunca volvimos a saber de las investigaciones sobre la posibilidad de que albergar allá a efectivos de cuerpos policiales quienes son quienes son que hacen cual era la misión bueno esa investigación está en curso Gabriel Boric claramente dejó establecido que allí actuaron factores del tren de Aragua oh que casualidad que ayer hasta el propio Diosdado Cabello decía el tren de Aragua ya no existe lo aniquilamos punto se acabó el medialaganismo nadie habla del tren de Aragua porque entonces se hace parte de la conspiración internacional contra el sagrado y santo régimen venezolano no por Dios bueno dicho eso este y nuestro mensaje de de cuido y de protección a toda la familia de Orlando Avendaño en Venezuela este vamos a leer la segunda tanda de mensajes de mensaje de mensaje de mensaje Gracias.